Noticias que conmueven al mundo Hoy falleció Fernando Almada a los 94 años, actor e icono del cine mexicano. Fernando fue el primero de los hermanos Almada en incursionar en el cine en 1959 con la cinta Milagros de San Martín de Porres. Fernando Almada, el famoso actor mexicano, falleció a los 94 años de edad. La Asociación Nacional de Actores dio a conocer la noticia la mañana desde el lunes 30 de octubre a través de sus redes sociales, confirmando el fallecimiento del entrañable actor, quien a los 94 años, él ya se fue, confirman las últimas noticias. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, descanse en paz. Fernando Almada fue un actor mexicano que nació el 26 de febrero de 1931 en Guatabampo, Sonora. Almada tuvo participación en las pantallas desde muy pequeño junto a su hermano Mario con Manolo Fábregas y otros niños en la película Madre Querida, estrenada en 1935. El debut formal de Fernando Almada como actor fue en la cinta El Correo del Norte dirigida por Zacarías Gómez en 1960. El actor estudió Ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Al tiempo en que empezó a incursionar en el cine, sin embargo, su interés no estuvo desde un inicio en la actuación, pues él quería cantar, aunque la vida lo llevó a incursionar exitosamente en el cine. De hecho, Fernando Almada estudiaba canto y vocalización en donde su maestra de nombre Consuelo de Guzmán le aconsejó se dedicar a la ópera. Finalmente, el actor consolidó su carrera en el cine y en la década de los años 90 fue uno de los actores que más aparición estuvo en la producción de Video Homes. Fernando Almada se alejó de la vida pública y del mundo del cine desde hace muchos años, cuando falleció su hermano en el año 2016. El actor no quiso dar ninguna relación. No puede ser. El día de hoy, 30 de octubre, han confirmado la noticia. Fernando Almada falleció a los 94 años de edad y confirman qué fue lo que pasó. Así lo encontraron. Fernando Almada, el primero de los hermanos Almada, murió a los 94 años de edad. Esto es lo que se sabe. ¿Qué fue lo que pasó? Fernando Almada tuvo una carrera exitosa amplia en varios géneros cinematográficos desde sus inicios en 1950. Sin embargo, ahora comenta qué fue lo que sucedió. Varios medios comentaron con tristeza y dolor que México se encuentra de luto. El hermano de Mario Almada falleció y confirman la noticia a la prensa el día de hoy. Hermano, te vamos a extrañar. Fuiste una buena persona y un buen hombre. Quiero que sepas que estarás en nuestro corazón. Confirman los medios. Así fue como lo encontraron. Te vamos a extrañar, amigo. Fueron las palabras que conmocionaron a México y al mundo. Y el día de hoy pedimos, por favor, pronta resignación. Para el gran actor icónico, quien fue un éxito en la pantalla y así se catalogó como de los mejores actores. Descanse en paz.